El mejor equipo de España en el deporte más bonito del mundo. El charme para mí es mi club. Nunca se rinde. Es mi familia. Buena gente. Un orgullo, orgullo. Hay que seguir trabajando desde la humildad y partido a partido. Teníamos que intentar ganar un título. Teníamos muy ganas. Cuando empieza un año hay que ir a por todo. Había algo especial. Nos pusimos nosotros los objetivos. Podríamos llegar a las finales. Es muy difícil ganar a un equipo que nunca se rinde. La gente apoyándonos, muchos amigos, escoltándonos y aplaudiéndonos al equipo. Para mí eso fue la primera victoria. Cada vez que juegas una final es muy especial y sabes que lo tienes que dar todo. Si todas las copas y todos los títulos están en el recuerdo, este todavía más. Este está en el recuerdo de toda España. Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Hoy he traído conmigo aquí a mi primo, Gabriel Fernández, jugador del Salvador Rugby Club. Hace un par de años ganaron la Copa del Rey. El año pasado se la robaron. Y este año, la semana que viene, van a disputar la semifinal de la Copa del Rey en Barcelona. Que yo iré a verles. Y si pasan a la final, pues desearles que ganen y ya está. Así que nada. Le traigo aquí para que nos cuente un poco cómo funciona esto del rugby. Cómo va el mundillo y tal. Y nos enseñe algún consejo para los que queramos empezar. Así que nada. Cuéntanos un poco cómo va tu terreno. Bueno. Pues llevo cinco años jugando en la división menor del rugby. En los cuales hemos disputado, como bien ha dicho Dani, la Copa del Rey. Que fue, bajo mi punto de vista, el partido más importante de España respecto a este título, la Copa del Rey. Ya que el Rey estuvo presente en ella. Y fue en el estadio José Zorrilla de Valladolid. Y bueno, el año pasado volvimos a repetir en Zorrilla. Pero esta vez no fue un derbi. Contra el rival de nuestra ciudad, el Paracresos Interminares. Sino que fue contra la Unión Esportiva San Bollana. Aquí de donde es mi primo. Y este año nos ha tocado en semifinales al FC Barcelona. Y nada, el domingo viajaremos allí a Barcelona. Y si las cosas no cambian, a las doce y media será el partido. En el campo es rugby de Barcelona, hierba artificial. Y bueno, esperamos venir con la victoria. A ver cómo nos sale el partido. ¿Qué tal está el rollo entre los equipos? ¿Os matáis? ¿Os lleváis bien? Porque yo he visto ahí como piques. Sí, no, no. Es lo normal. En el campo siempre surge algún rocecillo o alguna cosa. Pero la verdad es que bien. Luego tenemos un buen grupo. Bueno, el tercer tiempo es muy conocido ya a nivel nacional. Y toda gente que le gusta el rugby entiende lo que es. Y bueno, nos invitan a comer o a beber el equipo contra el que disfrutamos el partido. Y la verdad que es muy gratificante. Bueno, en el campo siempre surgen sus roces y ahí se queda. Ahí se queda, sí. Está muy bien, ¿eh? Yo creo que deportivamente a mí me gusta mucho más que el fútbol. Por ejemplo, en el fútbol como haya un pique, se lo llevan a la tumba. Yo creo. A las noticias. Es lo que nos mueve. Entonces, bueno, pues yo creo que deportivamente hablando es digno de admirar. Como en el campo, ¿sabes? Bichos que te cogen con una mano y te destrozan. Pues suelen decir que el rugby es un deporte de bestias jugado por caballeros. Y yo creo que hace fin a su frase. ¿Y cómo ves a Valladolid en el ámbito nacional? A ver, yo por lo que he escuchado, no os gana nadie. Ya no solo a El Salvador, sino al Quesos Entre Pinares, que es otro buen equipo de aquí. Es que están esos dos equipos y por debajo el resto, pero a un nivel bastante inferior. Por lo que yo he escuchado, ¿eh? No sé. La verdad es que es diferente. Aquí el rugby yo creo que se ve de otra manera. Pero nunca hay que menospreciar al rival, puesto que es un deporte en el que cualquier pequeño cambio puede significar una derrota. Pero bueno, es... Pasa un poco como en el fútbol, ¿no? Cualquier día el Real Madrid puede perder con el Alcorcón y adiós Copa del Real. Este fin de semana, ayer, exactamente, le fuimos a jugar a Becho. Y nos pusieron un partido muy, muy duro. Y bueno, al final terminamos ganando, pero nos pusieron una intensidad muy alta. Y la verdad es que hay que estar momento a momento en el equipo, avanzar y tener paciencia. Hombre, se puede decir que Valladolid está, digamos, a nivel deportivo, deportivamente hablando, está mucho mejor en rugby que en fútbol, ¿no? Que está en segunda división, me duele decirlo, pero es la verdad. La verdad es que ahora estamos como en la élite del deporte de Vallisoltano. Y bueno, sí, es verdad que lo que más ansia se espera siempre es jugar el derbi, jugar contra el otro equipo de Valladolid. Pero todos los partidos son importantes, hay que ir paso a paso. Y oye, ojalá volvamos a cumplir otra final y si puede ser el Zorrilla, mejor. Es verdad, hablando de Zorrilla, el José Zorrilla, para el que no lo sepa, es el estadio de fútbol del equipo de fútbol de aquí de Valladolid. Y bueno, y nada, pues hace un par de años como que os lo dejaron y ¿qué fue lo que pasó? Reventasteis, ¿no? La taquilla. En dos días, ni siquiera teníamos entradas los jugadores, puesto que fue un bug. La gente no... la gente del rugby suele comprar la entrada en la misma puerta. Nunca hay que comprar la entrada anticipada porque no suele haber problemas de aforo. Y la verdad es que ese día, esa vez, nos pilló a todos de imprevisto. Y bueno, también había que decir que es un derbi, pero en el año siguiente, cuando hemos jugado contra Samboy, las condiciones climatológicas eran muy malas y también conseguimos llenar bastante el estadio. No fue completamente... ¿Cuántas fueron? 30.000 personas, ¿no? 26.000 más lo que había, pero sí, 26.000 creo que llegaron a ser las cifras. O sea que 26.000 personas y se vendieron las entradas en menos de una semana, ¿no? En dos días. En dos días. Ya veis. Madre mía, yo que... Y es muy difícil que un equipo como el Real Valladolid ya en su propio campo, ¿eh? Ya tiene que venir un Madrid, un Barcelona, es verdad, ¿eh? Sí, también hay que decir que fue gracias también a la presencia del Rey. Y pues nada, ahora vamos a ver qué tal preparamos las semifinales. Yo veo al equipo completo, bien, entrenando, día a día, tranquilos. Siempre se van acercando los días al domingo, que es cuando realizaremos el partido en Barcelona. Se despegue un poco más nerviosa la gente y todo, pero yo creo que poco en poco vamos a ir trabajando esta semana para luchar y atraernos la victoria de Valladolid si se puede. Sí, pues mucha suerte y nada, quiero preguntarte también un poco, aquella gente que esté interesada por jugar en rugby, ¿qué consejos le das? Para los que quieran empezar, que digan, hostia, me quiero meter en un equipo, pero no sé muy bien dónde, cómo va esto, a lo mejor, o mucha gente, esto es verdad, ¿eh? Hay mucha gente que tiene miedo porque, claro, ve a esas bestias, sabes, y se piensa que le van a romper todos los huesos del cuerpo, entonces, que, bueno. Lo principal es tener ganas, aprender, la cual el equipo no tiene por qué ser uno de los top, puede ser cualquier equipo, yo creo que aprender, se aprende en cualquier lado, y sobre todo poniéndole ganas. Y, pues la verdad es que lo único que digo a la gente que tiene miedo, que por circunstancias de cómo es un grupo, ven agresivo, ven que es un deporte contacto, que todo es probar, que yo me dedicaba al fútbol, y me dio por probarlo, lo probé, y ahora mismo no lo cambio por nada. Sí, es verdad que es de contacto, pero yo creo que además de contacto tiene muchas cosas detrás, que es lo que hace grande a este deporte. Claro, mucha técnica y mucho trabajo para llegar a este tiempo. Yo invitaría a todo el mundo que lo pruebe, que disfrute de los valores del rugby, y, por supuesto, el tercer tiempo, que es lo que más le gusta a la gente. Hostia, pero, ¿qué es el tercer tiempo? Yo no lo sé. Pues el tercer tiempo es, nos llaman tercer tiempo porque está el primer tiempo del partido, luego tenemos la segunda parte, y el tercer tiempo es cuando el partido ha terminado, el equipo local invita al equipo visitante a comer, a tomarse unas cervezas, hablamos entre todos, y, por supuesto, la afición que va a ver el partido, pues también está invitada. Nosotros aquí en Mayolí tenemos nuestra sede, que es la central rugby, que es un bar que sigue al club desde el principio de las andadas de este club. Hostia. Y, pues la verdad es que es algo, me gustaría verlo en otro deporte, como en el fútbol, algo, e invitar al rival. Al rival, sí, diría bien. Yo creo que eso es lo que hace diferente. Yo creo que poco a poco el rugby va teniendo como más seguidores, va teniendo más adeptos que se meten ahí, y cuando entras en eso, gusta, ¿no? No es como, a ver, yo, el fútbol es un deporte que, bueno, no me llama mucho la atención, está bien como deporte, pero creo que muchas veces se pierden los valores, ¿no? De, de, hostia, este jugador tiene un pique con este y se llevan a matar, o... Sí, ganan las noticias. Sí, noticias para eso, para el beef, que llaman, ¿no? O sea, en plan, si Cristiano se lleva mal con Messi, pues los dos ganan, ¿no? Porque mientras la gente está peleada, entonces, en rugby eso no se ve, y ya no es eso, sino los aficionados, yo he ido a partidos de fútbol, esto es verdad, ¿eh? He ido a partidos de fútbol y es raro que en un partido de fútbol el propio aficionado no le ponga para ir al árbitro, ¿eh? De hijo puta, no sé qué, tal, ¿no? Y parece que no, pero cuando van niños y hay gente que está aprendiendo y le estás enseñando unos valores, le estás educando, pues al final yo creo que ese no es el mejor método, ¿no? En cambio en el rugby es lo contrario, yo he ido a ver partidos de rugby, bueno, fíjate a ti a Barcelona, que les metisteis una paliza bestial. La verdad es que yo creo que lo que define a este partido es el respeto y la humildad, y bueno, se respeta mucho en los lanzamientos a palos al rival, no se habla, se mantiene silencio para su máxima concentración, y lo que siempre se busca es que gane el mejor y ya lo digo, con la humildad y con el respeto al rival siempre, porque como he dicho antes, cualquier equipo nos puede ganar en cualquier momento, no hay nadie imbatible y trabajar es el único método de conseguir los objetivos que cada uno se propone. Y bueno, os lo he dicho, espero veros en Barcelona pronto y que nos veamos con una victoria a Valladolid, pero bueno, que por lo menos nos veamos por ahí y que ayudéis a mi primo a conseguir más visitas, que la humildad haya animado con el blog y suscribiros, darle like, compartir y nada, pues esto ha sido una entrevista aquí a Gabriel Fernández, jugador de El Salvador a día de hoy, 2018. Mucha suerte tío, espero que ganéis la Copa del Rey y ánimo tío. Gracias por ver el video.